Ánimo, ánimo, porque hoy vamos a informar bastante. La mejor manera de enfrentar a los manipuladores es informando, ¿no es así? Sí. Bueno, entonces, nos van a tener paciencia como siempre, lo cual agradecemos mucho. Porque hoy vamos a informar sobre el quién es quién en las mentiras, como lo hacemos los miércoles, pero también el informe quincenal de seguridad y vamos a dar a conocer los avances en tres programas de bienestar destinados fundamentalmente a los jóvenes y a la educación. Vamos a informar sobre el programa de jóvenes, jóvenes construyendo el futuro. Vamos a hablar del programa de becas para jóvenes, para estudiantes en general, que es histórico, bueno, todo, nunca se había visto nada como lo que se está llevando a cabo en estos tiempos en favor de los jóvenes. Y también la arquitecta Pamela, que es la directora de la Escuela Es Nuestra, va a informar cuántas escuelas han recibido presupuesto para su mantenimiento, también lo que no sucedía en mucho tiempo. Entonces, vamos a tardar, pero va a ser muy importante la reunión del día de hoy. Entonces, vamos a comenzar con el quién es quién en las mentiras. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 13 de diciembre del año 2023. Esta es la sección Quiénes quieren las mentiras de la semana y vamos a ser rápidos y breves. Entonces, vamos con la primera, porque es una joya, miren, una foto que no corresponde es usada para golpear al presidente de la República. La oposición, y ya sabemos, los malquerientes del presidente Andrés Manuel López Obrador inventan cualquier cosa. Esta vez usaron una foto del mandatario federal realizando una guardia de honor solo que se le atribuyeron, que era el funeral de la madre de Joaquín Guzmán Loera, lo cual es falso. La foto que circuló en redes sociales por una de las cuentas que maneja la oposición corresponde a la guardia de honor que se realizó en el estado de Puebla por el fallecimiento del gobernador Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, el pasado 14 de diciembre del 2022. Ya no respetan ni los vinados, ¿cómo ven? Así es el nivel de la oposición. Vamos a ver, miren, en la primera foto podemos ver la guardia de honor, se puede comprobar. Si me pasan la siguiente, por favor, ahorita regresamos a esta. Este es el portal del gobierno de Puebla y se ve ahí claramente cómo es la guardia de honor que se montó en Casa Guayo. Me regresan a la anterior, por favor. La segunda foto que se difundió por la misma cuenta corresponde a un evento en Chile. Y ya saben, nunca falta quien se monta en estas mentiras. Aquí está la hermana de Thalía, Laura Zapata, repitiendo este tipo de discursos. Bueno, vamos con la siguiente. Las mentiras en torno al caso de la detención del exdirector de Segalmex. El pasado 7 de diciembre fue detenido el extitular de la unidad de administración y finanzas de Segalmex, Diconza y Liconza, René N., sobre quien pesan nada más y nada menos seis órdenes de aprehensión por delitos como uso ilícito de atribuciones y facultades, desfalco, fraude y abuso de autoridad, también lavado de dinero, entre otros. Diversos periodistas y medios comenzaron a difundir la versión de que el imputado habría sido detenido en Miami, Florida, en Estados Unidos, lo cual resultó falso. Y pues tampoco sabemos las intenciones que tienen de decir que fue detenido en otro país, pero ya saben, comenzaron con el nado sincronizado de la desinformación y en primera fila, como siempre, se encontró Joaquín López Dórica. Vamos a ver lo que dijo. De este gobierno, Joaquín. No, pues el mayor quizá desde el Pemex Gate, 20 mil millones de pesos y además en una agencia creada por el presidente López Obrador para garantizar la seguridad. Información y listo las imágenes más del momento de la detención de este sujeto, de este sujeto que fue el director administrativo de Segalmex cuando el fraude, el desfalco de 20 mil millones de pesos. ¿Sabe dónde lo detuvieron? En Miami, estaba allá. Te escucho. Gracias, Joaquín. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En efecto, la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, como tú lo señalas, acaba de detener en los Estados Unidos a René Gavira, quien era el operador del desfalco de 20 mil millones de pesos de Segalmex. Él fungía en esta institución del gobierno federal como director de administración. Cayó el primero protagonista de uno de los escándalos gigantes de corrupción de este gobierno. Joaquín. Bueno, si ustedes ven el video, se pueden dar cuenta que no es Miami, es México, pero aún así difundieron estas mentiras, estas imágenes, como si se tratara de una calle de Miami. Los letreros están claramente en español y es una calle en México. Pero, pues, si creen que Joaquín López Obriga fue el único, pues no, se equivocan. Como es costumbre, periódicos como El Financiero, Radio Fórmula, Milenio, Javieralatorre.com, SDP Noticias, Vanguardia, Sopitas, 1TV, si tienen esa marca de telefonías, pues es el mensaje que les llega cada tarde. Así como la señora Azucena Orestir y Reporte Índigo participaron en la pifia. Es falso, vamos a aclarar esto, es falso que René N fue detenido en otro país. A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República informó que cumplió una, la primera, de las órdenes de aprehensión en contra de quien fuera titular de la unidad de administración y finanzas de Segalmex, Diconza y Liconza. Según la Fiscalía, René Gé se presentó por su pie, no fue detenido, como dijeron en Miami, el 7 de diciembre aproximadamente a las 11 de la mañana a la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada y se entregó a los elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes dieron cumplimiento a la primera de seis órdenes de aprehensión existentes en su contra, todas ellas vinculadas al desfalco causado a Segalmex, Diconza y Liconza. La orden de captura cumplida se refiere al caso de 700 millones de pesos del patrimonio de Liconza, que presuntamente autorizó ilegalmente que se compraran certificados bursátiles de alto riesgo en la sociedad financiera de objeto múltiple, la cual no estaba regulada ni fiscalizada por autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El delito imputado en este caso, en la primera orden de aprehensión, es el uso de atribuciones y facultades. Las otras órdenes de aprehensión se estarán cumplimentando de conformidad con la actuación de cada uno de los casos, pero pues ya no saben ni qué inventar, ¿no les parece? Vamos con otra, porque este es un tema muy sensible y como sabemos, algunos medios de comunicación conservadores no tienen escrúpulos. Entonces, vamos a presentar la campaña de mentiras. Reforma miente sobre cifra de desaparecidos en México. El diario Reforma, fiel a su estilo opositor, publicó el pasado 7 de diciembre una nota titulada, borran, así lo escribió, borran sin explicación a desaparecidos de cifras oficiales, en la que se asegura que 1.275 personas quienes estaban reportadas como desaparecidas en la Ciudad de México, fueron eliminadas del listado de cifras oficiales sin explicación. Esto es lo que dice el diario Reforma. Según este medio, esto ha sido consecuencia, escuchen bien, vean el disparate que se aventaron, de la depuración anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso dice tanto en su versión impresa como en su página de internet. Pero es mentira, Reforma miente al decir que el presidente anunció tal depuración, nunca lo dijo. Lo que informó fue una revisión a las dependencias encargadas de la búsqueda de personas en México y verificar la lista de manera interinstitucional junto con la fiscalía. No hay una eliminación de nombres de personas reportadas como desaparecidas en la Ciudad de México ni en ninguna otra parte del país, pero al respecto, sobre la Ciudad de México, la Jefatura de Gobierno aclaró que ningún dato de ciudadanos no localizados ha sido borrado de los listados mediante los cuales realizan labores de búsqueda la Fiscalía General de Justicia capitalina y otras dependencias a nivel local y nacional. También el jefe de gobierno, Martí Batres, puntualizó que en su deber el gobierno de la Ciudad de México ha trabajado arduamente para buscar, ubicar y dar atención a personas reportadas como desaparecidas y en ese sentido también dijo que en próximos días, y hay que estar atentos a esto, se darán a conocer públicamente y a detalle los resultados de estos esfuerzos interinstitucionales. El trabajo de búsqueda intensiva en la capital del país ha permitido que muchas personas que aparecen en las listas, y esto es muy importante decirlo, hay personas a las que se les reporta como desaparecidas y aparecen en estas listas, pero ya han sido encontradas. Con esto vamos a concluir la sección del día de hoy porque les vamos a mostrar un claro ejemplo de quizás el porqué la oposición y algunos personajes que pertenecen a estos dichosos organismos autónomos, lo que sea que eso signifique, los defienden a ultranza. Vamos a exponer el caso de los organismos autónomos y que llama mucho la atención. Se trata del Instituto Nacional de Acceso a la Información, uno de esos organismos a los que ya sabemos les llaman autónomos y que nada más y nada menos recibirá en 2024 un presupuesto, ahí humildemente, de mil noventa y siete millones de pesos. Los tres comisionados que aspiraban a presidir el INAI han sido señalados por pagar viajes al extranjero y a los estados. Desayunos, comidas y cenas en lujosos restaurantes de la Ciudad de México. ¿Y hasta qué creen? Con dinero público van al Oxxo, pagan sus abritas, sus Coca-Colas, se van al Starbucks, yo creo que piden su matcha o algo así y todo esto es a cargo del dinero del pueblo de México. Y bueno, ya sabemos, no tienen llenadera. El recién nombrado presidente del INAE, Adrián Alcalá, pues no se salva de estas acusaciones de opacidad, corrupción, falta de ética y solvencia moral. Y no lo decimos nosotros, sus propios compañeros lo acusaron de eso. Además, hay en su contra investigaciones por irregularidades pendientes de aclaración. Así nada más este es el nuevo nombramiento del presidente del INAE. En su récord existen gastos millonarios excesivos por viajes al extranjero y otros gastos opacos. Pero vámonos un poquito más atrás y recordemos el caso del excomisionado del INAE, Óscar Guerrafort, que por cierto, Adrián Alcalá lo defendió en una entrevista para Contralínea. Pero vamos a ver. Hasta hace poco este funcionario, Óscar Guerrafort, era funcionario de alto nivel del instituto y usó su tarjeta oficial del INAE, una American Express, para pagar su fiesta en un centro nocturno. Además, la revista Contralínea ha documentado ese caso y otros como el de la comisionada Josefina Román Vergara, también aspirante a presidir el INAE, que realizó nada más y nada menos que 10 viajes al extranjero, los cuales costaron más de un millón de pesos o el paguito de estos 10 viajes, entre los países estuvo Singapur y otros. Aquí vemos en la pantalla el reportaje de Contralínea. Todo esto fue con cargo al erario, obviamente. Además, se pagaba comiditas de seis mil pesos, pagadas claro, con su tarjeta oficial de American Express y que esto significa casi 30 salarios mínimos. Y aunque el nuevo presidente del INAE también ya usó su American Express corporativa para comidas y viajes, ahora sí, en la presidencia del INAE prometió que de veritas, de veritas, ahora sí va a revisar los gastos. Bueno, lo único claro en el Instituto de Transparencia es que campea la opacidad. Y aquí terminamos la sección de hoy. Que tengan todas y todos un muy buen día. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, voy a permitir dar el avance de cero impunidad. Esto del periodo del 28 de noviembre al 12 de diciembre. Adelante. Tenemos el caso de cuatro extradiciones por parte de la Fiscalía General de la República a diferentes cortes de los Estados Unidos, de Texas, Arizona y Colorado y California. Los delitos por los que se acusan los extraditados, principalmente asociación delictuosa contra la salud y lesiones. Adelante. Las detenciones que tenemos en esta ocasión de relevantes, José Sergio N. es un presunto integrante del grupo criminal de la familia michoacana. Él fue detenido por la Fiscalía del Estado de México con el apoyo de CONAO y CONACE por su probable participación en un homicidio de Óscar N. ocurrido en el municipio de Chicoloapa, en el Estado de México, el pasado 21 de enero. Por las investigaciones realizadas, la víctima se encontraba sobre el camino a Ejido, San Pedro, en la colonia Ampliación, San Pablo, en compañía de otra persona, momento en que llegó el hoy detenido y junto con otras personas, tras una discusión por deudas económicas, golpearon a la víctima, la maniataron con un cincho y finalmente la privaron de la vida. Adelante. Esta segunda detención, Jorge Luis N., él fue detenido aquí en la Alcaldía de Iztapalapa por la Fiscalía de Quintana Roo y la de la Ciudad de México, también con apoyo de CONAO y CONACE por su presunta participación en el delito de feminicidio en contra de su pareja sentimental, Ana Karen, ocurrido en Puerto Morelos, Quintana Roo, el pasado 31 de octubre. Por las investigaciones realizadas, la víctima, Ana Karen, se encontraba en el interior del domicilio ubicado en un fraccionamiento de Villamorelos, lugar al que habría llegado Jorge Luis N., causándole la muerte por asfixia y posteriormente ocultó su cuerpo debajo de la cama. Adelante. Esta detención es de Roberto Adán N., detenido por la Fiscalía del Estado de México con apoyo de la Policía de Chimalhuacán, tras cumplimentar un cateo en un inmueble habilitado como call center, presuntamente utilizado para la Comisión de Fraudes Bancarios y Extorsiones. En el lugar se aseguraron computadora, libretas, hojas con datos personales de clientes, de instituciones bancarias y un documento de cuenta digital de Bancopel. El detenido habría elaborado anteriormente de manera externa en una institución bancaria y en el call center, en complicidad con otra persona, realizaba llamadas a clientes de bancos, a quienes mediante engaños o de quienes mediante engaños obtenía información sobre sus tarjetas para realizar compras en línea. Adelante. Este ya lo mencionó la licenciada Vilchis, son los mismos datos. Adelante. La detención de César Alejandro N., alias el Tartas, él es un presunto líder del cártel del noreste, fue detenido el pasado 29 de noviembre en un operativo implementado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República y el CNI, esto en Nuevo Laredo, se le aseguraron armas de fuego, pastillas de fentanilo, es señalado como presunto líder del cártel del noreste en Nuevo Laredo y por lo tanto era un objetivo prioritario para las autoridades. Adelante. La vinculación al proceso de Oswaldo N., a él se le acusa de su probable responsabilidad en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada por las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República, el vinculado al proceso Oswaldo N., presuntamente fungía como parte de una empresa dentro de la organización encabezada por Genaro N. y habría recibido recursos provenientes de diversas empresas creadas por la familia del exsecretario en mención. Adelante. Otra vinculación al proceso de Luis Jair de Jesús N., se le acusa de su presunta participación en el delito de homicidio del activista Adolfo Enríquez Van der Kahn y el intento de homicidio de un adolescente el pasado 21 de noviembre en León, Guanajuato. De acuerdo a las investigaciones, la víctima acompañada de un adolescente salía de una taquería en el centro de León cuando una persona se le habría acercado al activista, disparándole en varias ocasiones y luego logró huir a borde de una motocicleta. Adelante. Una prisión formal, esto porque todavía se le aplicó en el anterior sistema de justicia penal a José Luis N., por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro agravado y homicidio del periodista Gregorio N., hecho ocurrido en Coatzacoalcos, Veracruz, en febrero del 2014. De acuerdo con las investigaciones realizadas, el periodista fue privado de su libertad, sacado de su domicilio en Villayende y después fue localizado sin vida en una fosa clandestina en el municipio de Las Chuapas. Adelante. Sentencias. Tenemos esta sentencia, tres, Walterio, José Luis y Flavio, por 210 años de prisión, tras acreditar su responsabilidad en el homicidio de 13 hombres y dos mujeres, miembros de la comunidad y Coatz, hechos ocurridos en San Mateo del Mar, en Oaxaca, en 2020. De acuerdo con las investigaciones, durante la madrugada del 22 de junio de ese año se registró la tortura, incineración y asesinato de 15 personas en la Agencia Municipal de Guasantlán del Río, esto en San Mateo del Mar, y en esos hechos habrían participado los hoy sentenciados. Adelante. Una sentencia de 70 años de prisión a Alonso N., tras acreditar su responsabilidad en el asesinato de Guadalupe N. y Juan Manuel N., dos integrantes de la Guardia Nacional, esto en enero del 2020 en Coatzla, Veracruz. De acuerdo a las investigaciones, las víctimas, los dos integrantes de la Guardia Nacional, pretendían detener al hoy sentenciado, quien iba acompañado de un menor de edad, y tras oponerse a su detención, privaron de la vida a los dos integrantes de la Guardia Nacional, después los abandonaron en un basurero, los cuerpos de los dos elementos de la Guardia fueron abandonados en un basurero municipal. Adelante. Y esta sentencia de Juan N., de 331 años, dos por 330, 325 y 62, son a seis personas que fueron sentenciadas, como mencioné, a más de 300 años de prisión y dos mujeres, ellas dos, Brenda y Hermelinda, a 62 años de prisión, tras acreditar su participación en los delitos de delincuencia organizada, secuestro agravado, cometido en agravio de cinco personas, así como portación de arma. Y de acuerdo con las investigaciones realizadas, en diciembre del 2018 se logró, la FGR logró identificar una casa de seguridad en la colonia Los Ángeles, en Tepexpan, donde se logró la liberación de cinco víctimas de secuestro y se detuvo a los tres primeros. Luego, en 2019 se detuvo a estos dos, José y Eduardo, en febrero a Brenda y Hermelinda, y en marzo del 2021 a Emanuel, que ya estaba incluso recluido en un cerezo de Texcoco. Adelante. La sentencia de 249 años de prisión a Francisco Lucio, líder de los mexicles, tras acreditar su responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de seis integrantes de una familia en Ciudad Juárez, Chihuahua, en mayo del 2020. De acuerdo a las investigaciones realizadas, las seis víctimas, entre ellas un menor de edad, se encontraban al interior de una vivienda en la colonia Ampliación Felipe Ángeles, lugar al que llegó el sentenciado para cometer el multihomicidio. Él era uno de los 30 presos evadidos del cerezo número tres en Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado primero de enero y capturado en octubre de este mismo año en Durango. Aún quedan pendientes por reaprender a tres personas. Adelante. En el caso de jueces que favorecen a presuntos delincuentes, tenemos dos casos. Es el caso del juez Salvador Flores Martínez. Él, el 10 de noviembre, otorgó una suspensión provisional a favor de Uriel N., el fiscal del estado de Morelos, que es investigado por el homicidio de Ariadna N., a efecto que el gobernador constitucional del estado de Morelos se abstenga de emitir comunicados o celebrar conferencias de prensa con el objeto de divulgar información del proceso penal que lleva Uriel N. De acuerdo al juez Flores Martínez, la divulgación de la información atenta contra la presunción de inocencia de Uriel N., pero no afecta la libertad de expresión del gobernador, pues a su consideración la autoridad debe actuar con moderación cuando exprese sus opiniones. Y el último caso, adelante, es el caso de la jueza Adriana Yolanda Vega Marroquín. Ella otorgó un amparo a Francisco Javier N., exgobernador de Tamaulipas, señalado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, para efecto de dejar insubsistente una orden de aprehensión de fecha 4 de octubre del año pasado, que había en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y ordenó al juez de control de Almoloya de Juárez que dicte una nueva resolución en la que establezca que no existen datos que acrediten su participación en tales delitos. De acuerdo a la jueza, la orden de aprehensión girada contra Javier N., atenta, perdón, violenta, sus derechos consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. ¿Será cuánto, señor presidente? Me permito ceder el micrófono a mi secretario. Compromiso, señor presidente. Continuamos con el informe de seguridad conjunto. Adelante, por favor. Bien, en este periodo, en el periodo del 28 de noviembre al 11 de diciembre, se desplegaron 286 mil 494 elementos de Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y también vehículos, aeronaves y buques. Adelante, por favor. Todo este personal, estos 286 mil 494, cumpliendo 13 misiones. Las más importantes, donde tenemos mayor cantidad de personal, es en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 183 mil 879. También tenemos en lo que corresponde a la atención de desastres y el plan de migración de la frontera norte-sur. Adelante, por favor. En los apoyos que brindó la Guardia Nacional en este periodo, en apoyo de búsqueda de personas, 20 apoyos en 11 estados. En el traslado de fertilizantes, apoyo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, fueron 489 viajes, 20 mil 336.14 toneladas de fertilizante trasladado y reclusorios. El traslado de internos, fueron 184 internos en 12 eventos de traslado. Adelante. En aduanas, fronterizas e interiores, continúan con 7 mil 695 efectivos, 21 aduanas, fronterizas y 11 interiores. En aeropuertos, 518 efectivos, 72 aeropuertos, 27 aeródromos. Adelante. En cuanto a seguridad en carreteras, se encuentran cubriendo 41 mil 800 kilómetros de carreteras con 2 mil 289 elementos y 1 mil 566 vehículos en los estados que se ubican con mayor problemática en las carreteras. Tenemos Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Morelos, Guerrero, Michoacán y Jalisco. Adelante. Sobre los aseguramientos en este periodo, en estos 15 días, 28 de noviembre al 11 de diciembre, en armas de fuego, tuvimos 305 armas aseguradas, mil 636 cargadores. Adelante, por favor. Granada, 50, también se aseguraron 54 mil 165 cartuchos en estos 15 días. Adelante. Se tuvieron 347 detenidos y 414 vehículos asegurados. Adelante. En fentanilo se aseguraron en el periodo 146.95 kilogramos. En el año llevamos 2 mil 325.89 kilogramos de este nervante asegurado y en lo que va de la administración, 8 mil 167.89 kilogramos. En metanfetaminas, en el periodo 4 mil 528.3 kilogramos. En el año llevamos 396.929.1 kilogramos de metanfetamina. Y en la administración, 549 mil 336.1 kilogramos de metanfetaminas. En cocaína, 1 mil 620.5 kilogramos. En marihuana, 463.9 kilogramos asegurados en el periodo. Se aseguraron 0.6 millones de pesos en moneda nacional y 0.1 millones de dólares americanos. Adelante, por favor. 532 plantillos de marihuana destruidos en 38.7 hectáreas. Adelante. En amapola, 2 mil 805 plantillos localizados y destruidos en 324.2 hectáreas. En lo que es hoja de coca, tres plantillos, 1.1 hectáreas de este nervante. Se aseguraron 17 laboratorios clandestinos de metanfetaminas. También se aseguraron 2.74 toneladas de metanfetamina en estos laboratorios y 41.09 toneladas de sustancias químicas. Sobre el fortalecimiento de aduanas, los 7 mil 695 elementos que tenemos realizando esta actividad de 21 aduanas fronterizas, 13 interiores, 16 marítimas, han tenido resultados importantes en el periodo. 14 armas de fuego, 14 detenidos, 155 mil 739 dólares en documentos por cobrar, en dólares en efectivo, 27 mil 911 dólares, 9 mil 630 euros, 4.46 kilogramos de marihuana, 24 vehículos. También en el periodo recaudaron 35 mil 79 millones de pesos. Adelante, por favor. En el combate al mercado ilícito de combustible se recuperaron 797 mil 928 litros de hidrocarburo, se localizaron 224 tomas clandestinas. Adelante, por favor. En la estrategia en lo que corresponde a la afectación a grupos delictivos con el empleo de la inteligencia, se logró la detención de 17 personas, se afectaron a tres grupos delictivos y a una célula independiente. Adelante. En los equipos de trabajo institucional, que ya lo hemos mencionado, es un equipo que se integra con personal de inteligencia, de investigación y judicialización, la parte operativa, prevención del delito, la parte de bienestar y comunicación social. En el periodo, en estos siete estados, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guerrero, lograron la detención en este periodo de 48 personas. Se aseguraron 24 armas de fuego y 34 vehículos. Adelante. Sobre el esfuerzo nacional, los resultados a nivel nacional. Aquí destacar la actividad de la Guardia Nacional. En toda la aportación del esfuerzo nacional, el 47 por ciento lo tiene la Guardia Nacional y el 53 por ciento las demás instancias de seguridad, las Fuerzas Armadas. Adelante, por favor. En el plan DN-III, plan de la Guardia Nacional de Asistencia y plan marina, se atendieron 108 eventos, que fueron sismos, lluvias fuertes, frentes fríos, incendios urbanos, accidentes, explosiones y derrames de sustancias químicas, empleando 38 mil 842 elementos. Adelante, por favor. En operaciones de búsqueda de rescate, 20 operaciones, 17 rescates diversos, tres evacuaciones médicas y dos accidentes aéreos. Adelante. En lo que es las operaciones de seguridad del ferrocarril del Istmo, se siguen empleando 18 destacamentos, tres estaciones navales, patrullando 3 mil 200 kilómetros diarios. Adelante. En la atención, el primer contacto en lugares de difícil acceso, se beneficiaron a 12 mil 626 personas en los estados de Veracruz y Oaxaca, siendo un acumulado de personas beneficiadas de 570 mil 535 personas. Adelante. En la pesca ilícita y redes, en la vigilancia del Alto Golfo de California y Golfo de México, se realizaron inspecciones a personas, a 28 personas, a 14 buques, a 15 embarcaciones, 12 vehículos y una instalación, habiéndose asegurado 58 redes de pesca, son 5 mil 734 metros de esas redes y 320 kilogramos de producto asegurado. Cedo la palabra a la secretaria de Seguridad. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy nos corresponde presentar el informe de seguridad con cierre al mes de noviembre. Con el trabajo de las Fuerzas Armadas, de los gobiernos de los estados, de las mesas de construcción de paz y seguridad, enseguida presentaremos cómo va la incidencia delictiva de nuestro país, cuál es la evaluación que se hace correspondiente hasta el cierre del mes de noviembre. En el caso de los delitos del Fuero Federal, hay una reducción de 29.8 por ciento menos en comparación con diciembre de 2018. En el caso de los delitos del Fuero Federal, en la mayoría tuvimos reducciones. En el caso del homicidio doloso, tenemos una baja en el mes de noviembre y significa el mes más bajo de los últimos siete años. En el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, también vamos a la baja, lo que significa un porcentaje de 19 por ciento menos con respecto al 2018. Adelante. Aquí se ve administración por administración, como ha ido a la baja. En la administración de Felipe Calderón se tuvo un incremento de 192 por ciento en la ocurrencia de homicidios. En el caso de la administración de Peña, 59 por ciento. Y en la actual administración hay una baja desde el inicio de 19 por ciento. Esperamos el mes de diciembre para hacer el corte y se va exactamente con menos 19.2 por ciento. Adelante. Aquí están las seis entidades que concentran los homicidios dolosos, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. Del total de homicidios dolosos, estas seis entidades concentran el 47 por ciento. Adelante. También en el último, en estado por estado, en el caso de Guanajuato, se tuvieron 39 homicidios menos en relación con octubre pasado. Adelante. En el estado de México, cuatro homicidios más que el mes de octubre. Estamos hablando de noviembre. Adelante. También en Baja California hubo ocho delitos menos que el mes anterior. Adelante. En el caso de Chihuahua, nueve homicidios más que en octubre. Adelante. En el caso de Jalisco, siete más que en octubre. Adelante. Y en el caso de Michoacán, once menos que en octubre, con veinte meses, con una tendencia a la baja adelante. Esto es importante para nosotros. Son la disminución de 19.4 por ciento en los homicidios dolosos en los 50 municipios prioritarios del país, en los cuales en 31 municipios se registraron disminuciones y en el 17 municipios incrementos. Dos municipios permanecen sin cambios. Adelante. En los delitos del foro común, en la mayoría se registraron reducciones de la incidencia delictiva. Seguiremos fortaleciendo la coordinación con las autoridades locales. Más adelante. También del inicio de la administración al mes de noviembre de 2023 se redujeron los robos 25.9 por ciento. Adelante. El robo de vehículo automotor tuvo una reducción de 47 por ciento respecto de diciembre de 2018. ¿Cómo ha ido a la baja este delito? Adelante. El feminicidio está con 28.7 por ciento a la baja, aunque en el mes de noviembre tuvo un incremento. Seguimos intensificando las acciones de prevención, persecución y sanción de la violencia feminicida, trabajando con las autoridades locales adelante. En el caso de secuestro, disminuyó 77.6 en relación con el inicio de la administración y se pasó de 161 delitos a 36. Adelante. Estos son algunos de los resultados de la Coordinación Nacional Antisecuestros y de las unidades antisecuestros de las fiscalías estatales en materia de secuestro. En lo que va de la administración, cinco mil 799 detenidos, 635 bandas desarticuladas y dos mil 855 víctimas liberadas. Por estas acciones que se hacen en conjunto con todas las autoridades, pues es como baja el secuestro. No hay impunidad, hay castigo y hay baja en la incidencia delictiva adelante. Aquí están algunos de los avances de la Mesa de Paz. Muy importante, las acciones que se hicieron en relación con la Estrategia Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas y los acuerdos con las autoridades adelante. Seguimos en el tema de no permitir el delito de robo de hidrocarburos y desde el inicio de la administración a la fecha se lleva una baja considerable de 94.2 por ciento, lo que representa un ahorro estimado desde el primero de diciembre al 30 de noviembre de 2023 de 301 mil 992 millones de pesos. El trabajo de no permitir el robo de hidrocarburos es muy importante para el gobierno de México y pues es gracias al trabajo de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Adelante, la prevención de toma de casetas también nos evita pérdidas de recursos y en lo que va del 2023 de 17 mil 966 millones de pesos y en lo que va de la administración desde 2020 a la fecha que se ha impulsado el plan caseta segura de 60 mil 310 millones de pesos. Eso sería el reporte y ahora le doy la palabra al secretario. Muy buenos días a todos. Con su permiso, presidente. Para informar sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, programa que se encarga de brindar oportunidades a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan para que se capaciten en centros de trabajo hasta por 12 meses mientras reciben por parte del gobierno de México un apoyo económico mensual y su incorporación en el Seguro Médico del IMSS. Comentar que la meta inicial de jóvenes a incorporar era de 2.3 millones de jóvenes y hoy podemos informar que esta meta ha sido rebasada al ser ya 2.8 millones de jóvenes los beneficiarios, de los cuales 58 por ciento son mujeres y 42 por ciento hombres, a este universo si sumáramos los jóvenes estudiantes también de 18 a 29 años que han sido atendidos por las becas Benito Juárez y que en su total suman ya más de 10 millones de jóvenes en ese rango de edad beneficiados por los programas diversos de bienestar. Es importante mencionar que el apoyo económico otorgado está ligado al monto del salario mínimo, razón por la cual año con año esta beca va aumentando, comenzando en el año 2019 con tres mil 600 pesos mensuales, actualmente en el año 2023 son seis mil 310 pesos mensuales y derivado del reciente anuncio del aumento del aumento del 20 por ciento del salario mínimo, el monto del apoyo económico que será otorgado a las y los jóvenes beneficiarios a partir de enero del 2024 será de siete mil 572 pesos mensuales. De igual manera, la inversión del programa Jóvenes Construyendo el Futuro no tiene precedentes, como también ya mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en los últimos cinco sexenios, es decir, en 30 años se destinaron más de… en realidad poco menos de siete mil millones de pesos para la juventud, mientras que en sólo cinco años que van del gobierno de la transformación, con el programa se han invertido 109 mil millones de pesos en este sector de la población. Y bueno, pues si esto lo sumamos a lo que también se ha invertido en becas, podemos decir que ya va una inversión para la juventud entre 18 y 29 años de un total de 250 mil millones de pesos. Siguiente, es esa justamente, pues comentar que los jóvenes que apoya el programa son justamente los jóvenes que más lo necesitan, enfocando así nuestros esfuerzos en los municipios con mayor rezago social, es decir, los jóvenes más pobres, así como aquellos que están en los municipios de mayor incidencia delictiva, esto con la finalidad de dar una oportunidad a las y los jóvenes para que nadie se quede atrás. Esto, además de una campaña, una estrategia de trabajo en territorio a través de las oficinas móviles que nos ha permitido llevar el programa a las zonas más apartadas del país, atendiendo de manera directa así a 400 mil jóvenes. Y es importante mencionar que el 100 por ciento de las y los jóvenes beneficiarios reciben su apoyo económico a través de la cuenta bancaria del Banco del Bienestar. También podemos compartir que nos da mucho orgullo, que tal como lo reflejan los datos de la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares del Instituto de Estadística del país, podemos decir que seis de cada diez jóvenes que pasan por el programa encuentran un trabajo o actividad productiva, sea en el centro de trabajo donde se capacitan, o ya con la actividad y experiencia reunida en el programa, pues en algún otro centro de trabajo. También y finalmente decirles que la plataforma del programa está actualmente abierta para poder recibir así a 110 mil jóvenes que iniciarán su capacitación en la primera semana de enero del 2024. Y cerrar, simplemente comentar que anteriormente a los jóvenes se les daba la espalda, ahora se les da oportunidades de estudio y de trabajo, porque en el gobierno de la Cuarta Transformación sabemos que el futuro es joven. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Buenos días, presidente, con su permiso. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez tiene tres programas a su cargo, prioritarios para el gobierno de México, que en conjunto buscan atender a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que estudian y que forman parte de las familias más pobres del país, otorgándoles una beca educativa para con ello evitar y disminuir la deserción escolar. Desde el año 2019 y hasta el año 2023, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez ha atendido en la educación básica a 5.7 millones de familias, donde han estudiado 9.2 millones de niños y niñas del preescolar a la secundaria, con una inversión poco mayor a los 146 mil millones de pesos. En el caso del Programa de Educación Media Superior, desde el año 2019 y hasta el año 2023, han sido 11.4 millones de estudiantes de la preparatoria que han sido beneficiados, con una inversión social de 157 mil millones de pesos. En el caso de la licenciatura, son un millón de estudiantes de licenciatura, con una inversión de 43 mil millones de pesos. En suma, en estos cinco años de gobierno se han atendido a 22 millones de becarios, con una inversión total de 364 mil millones de pesos. La que sigue, por favor. En el caso del Programa de Educación Básica, la manera en la que atendemos es que desde preescolar y hasta secundaria, en Educación Básica Pública, hay poco más de 21 millones de estudiantes registrados. Nosotros tenemos una meta de atención de 3.8 millones de familias, donde atendemos cada pago a 5.6 millones de estudiantes. Pero lo hacemos a partir de definir localidades prioritarias. ¿Cuáles son las localidades prioritarias? Pues las más pobres del país, aquellas catalogadas como localidades indígenas de muy alta y alta marginación. En esas localidades prioritarias hay 53 mil planteles de educación básica. En el año 2023, en estos 53 mil planteles, hay 2.7 millones de niñas y niños registrados en la matrícula escolar y hoy tenemos 2.3 millones de becarios en esas escuelas, que corresponde al 95 por ciento de cobertura en las escuelas más pobres del país. Sólo para hacer una comparación, en el año 2018, en estas mismas 53 mil escuelas sólo había 336 becarios, es decir, el 12 por ciento de los estudiantes de las escuelas más pobres del país. Para el año 2024, además de las 53 mil escuelas prioritarias, ya que recibimos una ampliación presupuestal de poco más de 13 mil millones de pesos, vamos a poder incorporar 68 mil escuelas más a las escuelas prioritarias, que serán las de media y baja marginación. Con ello vamos a poder atender a cerca de 2.4 millones de estudiantes más de lo que hoy atendemos y a partir del mes pasado abrimos el registro en nuestro buscador de escuelas, el pre-registro para estos dos millones de estudiantes, de los cuales ya tenemos 900 pre-registrados, y va a seguir el pre-registro habilitado durante todo el año para que las niñas, niños que forman parte de estas nuevas 68 mil escuelas, sus madres o padres puedan hacer la solicitud por internet. Para el año 2023, sólo en educación básica tuvimos un presupuesto mayor a los 33 mil millones de pesos y con el nuevo presupuesto de 13 mil 262 mil millones de pesos, en el 2024 serán 46 mil millones de pesos dedicados a la educación básica de este país. La que sigue. En el caso del programa de educación media superior, este programa es universal, atiende a todos los jóvenes estudiantes de preparatorias públicas escolarizadas. Cada emisión de pago atendemos a poco más de 4.1 millones de estudiantes, nada más que en un año fiscal hay dos ciclos escolares. Los chicos que en enero están en tercero de secundaria, para septiembre ya están en el primer año de preparatoria y llegan a otro programa presupuestal. Desde el año 2019 y hasta el año 2023, hemos atendido a 11.4 millones de estudiantes de preparatoria con una inversión de poco más de 157 mil millones de pesos. Un dato interesante es que en el año 2018-2019 la deserción escolar en este nivel educativo era la mayor del país, 14 por ciento. Hoy en día, en el ciclo escolar 2022-2023, bajó al 9 por ciento. Nosotros en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez cada año analizamos a todos los estudiantes que ingresan por primera vez al bachillerato con nombre y apellido y verificamos cuál ha sido su trayectoria escolar. Con esto hemos podido detectar que en el año 2019-2020 fueron rescatados, es decir, se registraron nuevamente o por primera vez a la preparatoria jóvenes que habían abandonado sus estudios en este nivel educativo, 161 mil 409. En el 2020-21, 400 mil, del 21 al 22, 307 mil, del 22 al 23, 244 mil y en este último ciclo escolar, 2023-2024, 165 mil jóvenes. En suma, en los cinco años que lleva este programa, un millón 281 mil 152 jóvenes han reintegrado a las aulas educativas del nivel medio superior. La que sigue. En el caso de licenciatura, desde el año 2019 al año 2023, hemos atendido a un millón 22 mil 177 jóvenes con una inversión social de 43 mil.7 millones de pesos. Aquí el dato interesante es que hoy en día, desde el año 2021, analizamos para poder becar a los jóvenes que más lo necesitan la trayectoria escolar desde la educación básica de los chicos que ingresan a la universidad. Entonces, cuando llegan nuevos jóvenes a la universidad, verificamos para darles prioridad a los jóvenes que estudiaron en una escuela prioritaria, es decir, en una localidad marginada, en la educación básica, ya sea en primaria o en secundaria, porque es muy complicado o históricamente ha sido muy complicado que los jóvenes que viven en las localidades más pobres del país lleguen a este nivel educativo. Y por eso nos damos a la tarea de buscar a esos jóvenes cuando llegan a la licenciatura para poder becarlos. En el año 2023, jóvenes que estudiaron en una localidad prioritaria y que entraron por primera vez a la universidad, hay 21 mil 412. En el año 2022, que fue la primera vez que llevamos a cabo esta tarea, fueron 11 mil 460. La que sigue. Por último, en el tema de la atención de becarios en Acapulco de Juárez, en el programa de educación básica ya teníamos a 45 mil 948 becarios, con una inversión social de poco más de 160 millones de pesos. En el caso de educación media superior, son 28 mil 526, con una inversión social de poco más de 99 millones de pesos. Y en el caso de licenciatura, 2 mil 265 jóvenes que estudian la licenciatura, con una inversión de poco más de 22 millones de pesos. Una vez que se llevó a cabo el huracán Otis, la coordinación nacional de becas, además de estos becarios que hacen una suma de 76 mil becarios, nos dimos a la tarea de incorporar a nuevos estudiantes desde el preescolar y hasta la secundaria. Al día de hoy llevamos 40 mil 365 nuevos becarios sólo en Acapulco, llegando a la cifra de 117 mil 95. Y al finalizar este año se habrá hecho una inversión social de 424 millones de pesos. Sería cuanto. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente. En lo que respecta a la escuela es nuestra, reiteramos que se trata de un programa que otorga un presupuesto de manera directa a los comités de madres y padres de familia en escuelas públicas de educación básica en las 31 entidades de cobertura del programa. Este recurso se entrega dependiendo de la cantidad de alumnos que tenga la escuela y va de entre los 200 mil, 250 mil y 600 mil pesos. En ese sentido, son las madres y padres de familia quienes en conjunto con maestras y maestros deciden y evalúan las necesidades de sus espacios educativos para utilizar el recurso en uno o varios de los tipos de apoyo que ofrece el programa, como son la rehabilitación y la ampliación de sus instalaciones, el horario extendido de los docentes o el servicio de la alimentación. En relación con lo anterior, como podemos observar en la gráfica, prioritariamente se han atendido con el programa escuelas en localidades, municipios y entidades con población indígena y afromexicana mayoritariamente, así como en mayores condiciones de pobreza y con carencia de servicios básicos, ubicadas en entidades que históricamente han sido apartadas como Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Es importante mencionar también que por instrucciones del señor presidente, en la cobertura del próximo año proyectamos que se considere la inclusión, la incorporación al programa de aquellas escuelas que aún no han recibido el programa en los cinco años que lleva ejecutándose y con ello estaríamos en posibilidad de llegar a la cobertura universal de escuelas públicas de educación básica en el país. ¿Me apoyan con la siguiente? Gracias. Año con año el programa ha ido incrementando tanto en su presupuesto como en su atención a escuelas. Durante los cinco años de operación ha ascendido el presupuesto a un total de 61 mil 614 millones de pesos para también así incrementar la atención en escuelas desde la implementación del programa en 2019 y hasta la fecha para beneficiar en una o más ocasiones a un total de 132 mil escuelas, con lo cual alcanzamos una cobertura del 76 por ciento de atención al cierre de este ejercicio fiscal en los centros educativos más vulnerables, en apego a la política de justicia de los programas de bienestar como pilar de este gobierno. Y por último, destacamos solamente que este programa impulsa el esfuerzo conjunto en la toma de decisiones en las escuelas, la administración participativa y la confianza en la ciudadanía, sin intermediarios y también sin imposición de personal técnico o constructores para realizar las obras o ofrecer servicios en las escuelas. Muchas gracias, presidente. Es cuanto. Pues ya se concluyó. No tardamos mucho. Tenemos pendiente a Shaila y a Reina. Nada más, todos. Gracias, presidente. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Healy, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali, frontera de Tijuana. Presidente, el martes pasado usted reconoció que hay más presión migratoria en la frontera de Sonora con Arizona por el cierre que dio Estados Unidos del puente que conecta a Arizona con Sonora. Usted dijo que se estaba trabajando en ello. Me gustaría preguntarle qué se está haciendo en concreto para ver esta situación migratoria que está ocurriendo ahí y si tiene un estimado de las afectaciones comerciales en el turismo que traerá este cierre. El miércoles pasado se reportaba en Puerto Peñasco una cancelación de entre 30 y 40 por ciento de las reservas estadounidenses ahí en Puerto Peñasco en diciembre. Entonces, ese sería mi primer planteamiento. Bueno, vaya en proceso de resolverse este problema, se cargó en efecto, se congestionó esa frontera y ya se está atendiendo de acuerdo al último informe de migración, ya está bajando el número de migrantes en la frontera y yo espero que pronto se normalice la situación de los puentes, de los cruces fronterizos. Eso es lo que puedo comentar. ¿Le han comentado algún estimado de las afectaciones de este cierre? No, no. La verdad es que es muy buena la relación comercial de Sonora con Arizona y de toda la frontera de México con Estados Unidos. Y se pueden presentar estos casos, ya ha sucedido en el caso de Texas con Tamaulipas, pero es transitorio, se resuelve pronto, porque a todos nos conviene que se mantenga la comunicación por cuestiones de tránsito de personas, que es lo más importante, y también de mercancías, pero no se ha agravado la situación, ya va en vías de solución. A ver si Alicia nos presenta un reporte nuevo, creo que lo vimos antier, para que vean que ya se va normalizando. Es lo que le iba a comentar, presidente, si nos pudiera compartir estas cifras de baja, porque es lo que están argumentando en Estados Unidos, de que por el incremento de los migrantes en esta zona, si tuviera las estadísticas… Hay otros factores también, a veces ellos no tienen personal suficiente para el control de aduanas, de cruces fronterizos. Esto es lo que está sucediendo, básicamente, pero hay un informe. Sí, específico sobre Arizona y Sonora. Te vamos a entregar la información. Y los incrementos, volvemos a lo mismo, pues tienen que ver con problemas que se presentan en otros países, básicamente. Y que hay que atenderlos, yo voy a seguir insistiendo en que tiene que haber una acción para que la gente no se vea obligada a abandonar sus comunidades, sus pueblos. Porque si lo vemos por país, nos damos cuenta de que donde hay más necesidad, hay más pobreza, hay más incremento en la migración. También donde hay más necesidad, hay más necesidad. También donde hay conflictos políticos. Aquí está. Ya estamos viendo la disminución. Bueno, eso es a lo que me referí. Y esperemos que siga bajando. Esto tiene que ver básicamente con Sonora. Ahí está. Ahí está. Sí. Tenemos que seguir atendiendo las causas. Es que ya cuando llegan a la frontera norte es porque en la frontera sur tenemos también mucha presión, porque va creciendo el flujo migratorio. Entonces, no es detener, sino es prevenir, evitar que la gente salga de sus pueblos. Y hemos estado insistiendo en que debe de aplicarse un programa para atender las causas de la migración, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestra América. Porque sí hay también migrantes de otros continentes, pero fundamentalmente son de América Latina y del Caribe. Porque es mayor la migración de hermanos africanos hacia Europa, por ejemplo. No dejan de llegar también acá, pero nosotros tenemos más migrantes de Haití, de Ecuador. De Venezuela, de Cuba, desde luego de Centroamérica. Y es donde estamos proponiendo que se lleve a cabo un programa especial. Aprovecho también para hacer un llamado a las autoridades en forma respetuosa de Guatemala. Para que se respete la voluntad del pueblo de Guatemala, que eligió al presidente de ese país vecino, hermano, Bernardo Arevalo, él ganó la elección. Y por una situación de resistencia al cambio, de resistencia a la democracia, de falta de falta de respeto a la voluntad de los guatemaltecos, pues están poniendo obstáculos para que no se lleve a cabo el mandato de los ciudadanos y que quien gana de manera democrática en las urnas sea el que gobierne en Guatemala. Y por qué lo planteo, espero me comprendan, no es una acción intervencionista. Primero, es porque somos hermanos, vecinos. Segundo, porque si no se respeta la voluntad popular en Guatemala, se pueden originar conflictos y son nuestros vecinos, son nuestros hermanos, no queremos que haya inestabilidad política en Guatemala, en nuestra frontera sur. Y tercero, es porque todos en Guatemala, la mayoría de los guatemaltecos, incluso en todos los países de América, en todos los países de América, podrá haber uno o dos países donde en todos los países se está apoyando el proceso democrático de Guatemala. Y en el mundo lo mismo, ojalá y se pronuncie la ONU, ya la OEA está pidiendo que se respete la democracia en Guatemala. Y estoy hablando de la OEA, pues ya se pueden imaginar. Lo extremo de la actuación de ciertos grupos en Guatemala, que no es todo el pueblo de Guatemala, pero sí deseamos que se resuelva la situación, que se respete la voluntad del pueblo de Guatemala. El presidente electo Arevaloga no, con muchísima ventaja, pero aprovecho también para decirlo porque esto no se conoce en México, aunque somos vecinos, porque los medios de información andan en otra cosa. O sea, no todos, pues, pero allá andan dedicados a manipular, básicamente, y no informan, con honrosas excepciones, para que no vayan a sentirse ofendidos. Pero López Dóriga, ¿en qué anda? ¿En Miami, en Miami, en Miami, en Miami, en Miami, pero además hasta enojado? Bueno, porque yo vi ese comentario, de vez en cuando lo veo, porque se enoja mucho. Y no pusieron completo, porque ustedes son muy respetuosos, pero echó hasta madres. O sea, a ver, ponlo. No, no sé si echó madres, pero sí ya están. Información y aquí están las imágenes, más del momento de la detención de este sujeto, de este sujeto que fue el director administrativo de Segalmex, cuando el fraude, el desfalco de 20 mil millones de pesos. ¿Sabe dónde lo detuvieron? En Miami, estaba allá, te escucho. Gracias, Joaquín. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En efecto, la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, como tú lo señalas, acaba de detener en los Estados Unidos a René Gavira, quien era el operador del desfalco de 20 mil millones de pesos de Segalmex. Él fungía en esta institución del gobierno federal como director de administración. Cayó el primero protagonista de uno de los escándalos gigantes de corrupción de este gobierno. No, pues el mayor quizá desde el Pemex Gate, 20 mil millones de pesos y además en una agencia creada por el presidente López Obrador para garantizar la seguridad alimenticia de los mexicanos. No tiene el madre robar como robaron ahí. Pero mientras tanto, Ignacio Valle, que era director… Sí, digo, ya están en un plan. ¿Cómo eran? ¿Cómo eran correctos antes, verdad? Pero había sanciones. ¿Cómo? ¿Había sanciones? No, no, pero no había sanciones, sino sencillamente… Sí, pero ya ahora están muy echados a perder. Bueno, entonces ya esto de Sonora lo estamos atendiendo para resolverlo lo más pronto posible. Gracias, presidente. En una segunda pregunta. En Sonora no llovió como se había pronosticado. Los agricultores y ganaderos están planteando ya alguna situación extrema, principalmente para el próximo ciclo productivo. Por ejemplo, el monitor de sequía de Conagua indica que 53 municipios tienen sequía extrema y 17 severa en Sonora y hoy se informó que las presas están con 55 por ciento menos de agua respecto a 2022, según la cuenca del noroeste de Conagua, pues debido a que no llovió como se esperaba. Preguntarle, presidente, si se van a tomar medidas para esta situación y cómo se apoyaría a los sectores productivos. Y ya en una última pregunta, algunos habitantes de Sonora han reportado retenes en la carretera internacional, han reportado que no están debidamente identificados, aprovechando que aquí está seguridad, preguntarles cuántos retenes hay ahorita en la carretera internacional y cómo se identifican, cómo deben ir identificados. Sería todo. Sí, vamos a estar pendiente de la posibilidad de una sequía y ayudar, como siempre lo hacemos, que no falte el agua, primero para uso doméstico y que también se tenga agua para las actividades agrícolas. Pero no nos adelantemos todavía, hay que esperarnos. Hay lugares donde ya para estas fechas no llovía en el sureste y está lloviendo, hay que esperarnos, pero de todas maneras estamos pendientes, siempre estamos pendientes. No dejamos a la gente sola. Nosotros entendemos que gobernar es velar, es estar siempre atentos, ayudando a la gente. No somos iguales, aunque se enojen, dicen madres, pero no somos iguales. Y vamos a estar pendientes. Acerca de los retenes, no sé si tienen… Los retenes que se establecen no nada más en Sonora, sino en toda la República, están plenamente identificados, ya sea puestos militares de seguridad donde se encuentra el Ejército apoyado con la Guardia Nacional o viceversa, donde está la Guardia Nacional apoyados con el Ejército. Todos ellos están plenamente identificados desde distancias. Entonces, antes de llegar a donde se hace la revisión, se establece letreros de que hay adelante un puesto militar de seguridad. Sí se llevan a cabo, ejemplo, Sonora, hay algunos que son ya fijos, conocidos por toda la sociedad, y algunos otros que se ponen de manera aleatoria para cubrir diferentes rutas para explotar información de que quizá haya algún movimiento de vehículos con enervantes, con armas, con algo ilícito, y se ponen de manera aleatoria. Pero siempre se colocan los letreros para que la ciudadanía tenga conocimiento que está realizando una actividad de revisión tanto el Ejército, como mencioné, con apoyo de la Guardia, o la Guardia Nacional con apoyo del Ejército. No tenemos ahorita el dato, sí, la actividad delincuencial es importante y por eso tenemos muchos efectivos ahí en Sonora participando, cubriendo las carreteras, cubriendo todas las áreas donde se tiene información o conocimiento que es utilizado para diferentes actos delictivos de las organizaciones criminales. Sí, hay que… qué bien que se esté diciendo aquí para que tanto la Fiscalía General vea esto. En otros tiempos habían estos retenes de la delincuencia, incluso hasta con uniformes de la policía… No, no, de la ministerial, fundamentalmente de la ministerial. Entonces, eso como yo sigo recorriendo, pero antes más, todo el país. Conozco, para que se alegren mis adversarios, conozco todos los municipios de México, todos. Y me gustaría saber si del bloque del conservador, quién conoce, todos los municipios del país. Entonces, antes sí nos paraban, ya habían retenes. Me tocó en Chiapas, me tocó en Tamaulipas, me tocaron grupos en Sonora, no retenes, sino que iba yo a la sierra. De ahí aparecían incluso hasta extranjeros, vecinos, vestidos de negro, como si fuese policía, seguramente, o bandas o de la DEA metidos. Y ya nos veían y ya nos respetaban, ya lo único que hacían era pedirme que tomara yo una foto con ellos. ¿Quién sabe cuántas fotos tengo? Pero ahora no, ahora no he constatado eso, o sea, no me he enfrentado a ningún reten, así. Y tampoco tengo información y todos los días nos informamos de lo que pasa en el país y no tenemos información. Pero qué bueno que se ventile para que la gente no se deje sorprender y nos informe, nos avise. Sí, en donde se presenten esos casos que nos avisen y actuamos. Y hay que estar ahora muy pendientes, apoyando a nuestros paisanos que vienen a ver a sus familiares, protegiéndolos. Muy bien. A ver, Reina. Gracias, presidente. Bien, bueno, tengo algunas preguntas. La primera, ¿qué reflexión tiene usted? ¿Por qué México ha llegado a que los ciudadanos intenten tomar, defenderse ellos mismos? ¿Dónde está el Estado, presidente? Porque no sólo es Tezcatitlán, está Guerrero, está Michoacán. También sí nos pueden responder cuántos drones han asegurado. Parece que en el año pasado hay un reportaje que menciona como 200 ahí de… utilizados ya para atacar a las personas, a los ciudadanos en México, en estas regiones. Y, bueno, primero eso, ¿cuál es su lectura? Y si en las mesas de seguridad ha surgido alguna, pues no sé, alguna idea, alguna estrategia para que esto no suceda, para realmente darle seguridad a los mexicanos. Pues estamos trabajando, Reina, todos los días en eso, para que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad, que no tengan que ser los ciudadanos los que sean cargo de la defensa, lo que pasaba antes. ¿Está pasando aquí en México? Sí, todavía en algunos casos, pero es la excepción, no es la regla. ¿Tezcaltitlán es excepción? Sí, 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 ahí por ejemplo, ahí por ejemplo y en otros casos. ¿Michoacán, Guerrero? Sí, sí, en algunos casos. ¿Tamaulipas? Ya, pero ya sí, igual. ¿Sonora? Sí, muchísimos casos. ¿Sonora este fin de semana? Nunca, igual. ¿Más de 10 personas? Sí, pero nunca. Ejecutados, levantados, asesinados, además de Cajemes. Ya no sólo es Cajemes, Sonora, presidente. Ya se fueron a trincheras, a la región de Altar, se fueron a San Luis Río Colorado, en Hermosillo. Estamos trabajando todos los días, nada más que ya no es el tiempo, porque se produce como olvido, como amnesia de los autodefensas, ya no es igual. Yo no sé si tú has tratado el tema, que es muy interesante, nada más para tener el antecedente o la referencia de que durante el gobierno de Felipe Calderón, además de que hubo un gran fraude y él no ganó la presidencia, se robaron la presidencia, se estableció un narcoestado. También es del dominio público, presidente. Sí, entonces gravísimo, porque eran los delincuentes, tanto los delincuentes de cuello blanco como la delincuencia organizada los que tenían el poder en el país, eso ya no sucede, pero es muchísimo tiempo de predominio de una mafia dominando México con todo un aparato de control y de manipulación, en donde participaban muchos medios de información y organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. Entonces, ahí vamos batallando poco a poco, pero se va avanzando. Bueno, acabamos de dar a conocer los datos de cómo vamos en materia de seguridad, a ver por qué no los repetimos. Nada más para ver si podemos llegar al acuerdo de que hay dos delitos en donde no hay cifra negra, o sea, hay delitos como secuestro que no se denuncian, los robos muchas veces no se denuncian, la extorsión, pero sí hay dos delitos que por lo general se denuncian y que obedecen a lo que sucede, que es el homicidio y es el robo de vehículos. Entonces, si estamos de acuerdo en eso, a pesar de cómo encontramos o nos dejaron el país por esta corrupción que imperaba desde arriba, porque no olvidemos que García Luna era el secretario de Seguridad Pública, pero no sólo era el secretario de Seguridad Pública, era el brazo derecho de Felipe Calderón. Era un hombre muy poderoso, mucho muy poderoso. Entonces, mira lo que hemos logrado, por ejemplo, en el caso de homicidio doloso, pon la otra. Bueno, ese es en el tiempo que llevamos. No, no, pero no, la que tiene que ver con los sexenios. Yo entiendo, yo quisiera que nadie perdiera la vida, o sea, que viviésemos en una sociedad mejor, pero vamos hacia allá, ya empezamos, ya empezaron los cambios. Y tan empezaron los cambios que cuando habían ustedes escuchado de que se entregaran tantas becas en México, o cuando se había visto que se apoyara tanto a los jóvenes, o cuando se había tenido noticias de que 130 mil escuelas del país estuviesen recibiendo su presupuesto, para el mantenimiento, si hasta hace poco lo que querían era que los padres de su familia se hicieran cargo del mantenimiento de las escuelas. Sí, pero en inseguridad, en los mexicanos les está quedando a deber y no reconocen sus propios… Aquí está, por eso. La gente afina usted también ya lo está reconociendo, presidente. No, yo respeto mucho tu punto de vista y el de mucha gente que está en contra de nosotros. No, no, es que están en contra, es que… Sí, sí, que están en contra y que además tienen todo su derecho a disentir, pero esto son hechos. Así es. Felipe Calderón, también hay reportajes serios de periodistas independientes, autónomos, que han documentado perfectamente lo que fue la guerra que desató Calderón. Eso se sabe muy bien, está muy bien documentado de cómo fue que este señor… Sí, yo no he declarado ninguna guerra. Pero eso lo declaró él y las consecuencias se han vivido desde entonces. Pero los ciudadanos están viviendo las consecuencias desde entonces y usted era la esperanza para que eso terminara, presidente, o tener paz en México. Yo creo que es muy respetable tu opinión, pero muchísima gente piensa que las cosas están mejorando. O sea, tú tienes esa opinión, yo la respeto, pero yo te puedo decir que hay muchísimos mexicanos, millones de mexicanos que sostienen que estamos mejor. ¿Y otros afines de usted? No hay ninguna encuesta, ni las que hacen nuestros adversarios, en donde salga el gobierno reprobado. Yo no quisiera debatir ese punto porque usted tiene su punto muy bien definido, pero sí en la inseguridad, presidente. Por ejemplo, ¿qué está pasando con los drones? ¿Se han asegurado? Sí. ¿Cuántos se han asegurado? Ahora te voy a contestar, ahora te vamos a contestar. Si se está atacando eso. Sí, sí. Por ejemplo, en Sonora, y no sólo en Sonora, la gente acude a la delincuencia para que le hagan justicia. Eso también lo dicen, que lo hacen en Guerrero. Por eso estas cifras no aparecen, prefieren ir con ellos porque es una… también hay reportaje serio sobre eso ya. O sea, acuden a la delincuencia para que les hagan justicia, porque ¿dónde está el Estado, presidente, para garantizar la seguridad de los mexicanos? Ya no, ya no, es así como tú lo dices y ya no pega ese cuestionamiento. Por lo menos en Sonora sí. No, 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 en ningún lado. Yo siempre ando recorriendo el país. ¿Usted tiene conocimiento de eso, de que los ciudadanos acuden a la delincuencia para hacer que les hagan justicia como autoridades judiciales? No. Ellos deben de saber. No, no, no. Si alguno sabe, el general… No, fíjate que no, y a mí la gente me dice todo. Pero eso son invenciones y yo a la respecto. No son invenciones, presidente. Sí, 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 porque no obedece a la realidad. Mira, pero como aquí nos están escuchando muchos y nos están viendo muchos, eso es bueno, que la gente opine… Que lo lean, está documentado. Que opine si tú estás transmitiendo lo que realmente está sucediendo o estás inventando. O yo soy el que no conozco o no estoy enterado de lo que está pasando o no recojo los sentimientos de la gente. Fíjate que yo tengo la opinión… El general no debe de saber. Yo tengo la opinión. Porque tienen inteligencia para saber esas cosas. Sí, sí, sí. Me refiero a un equipo de inteligencia. Sí, pero yo también, sí, es que yo todos los días, reina, aquí lo que estamos desde las seis de la mañana recibimos el reporte de todo lo que sucede en el país de seis a siete. Te voy a decir otra cosa también, porque no es sólo tu opinión, es lo que opinan los conservadores que no nos quieren. Entonces, para responderte, ¿conoces de algún presidente de los últimos tiempos que haya atendido el tema de seguridad todos los días, que haya recibido de lunes a viernes de seis a siete de la mañana el reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas en el país? ¿Conoces a alguien, algún presidente? No, yo no había… o los que a mí me tocó cuando yo, 30 años de ser reportera, ninguno había… hablaba de que se reunieran… había reuniones, sí, y así, bueno, el peor fue el de Calderón, eso sí lo sabemos, pero no que hayan… Pero ¿de qué le sirve a los ciudadanos que ustedes se reúnan todos los días, si vemos lo de Tezcatitlán, si vemos lo de Guerrero, si vemos lo que está pasando en Sonora? Pero si no nos reuniésemos todos los días… ¿Estaría peor el país? Sí, 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 exactamente. Entonces, sí ayuda, sí ayuda el que estemos ayudando, digo apoyando, atendiendo el problema todos los días. Entonces, esto es lo de homicidio, pero vamos a poner el de robo de vehículo. Ah, pero espérate, te voy a poner un dato que es importantísimo. Mira, ya lo planteé. Sí, pero es importante. Mira, estos son los tres últimos años de Fox, en promedio nueve mil quinientos homicidios. Aquí declara la guerra de Calderón, mira los tres últimos años de Calderón, en promedio 26 mil, como 250 por ciento más. Entonces, ¿por qué declaró la guerra? ¿Y qué fue lo que hizo García Luna? Que eso es mucho, muy importante, porque de eso no se habla. Y en ese tiempo las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la llamada sociedad civil, la prensa independiente, entre comillas, muchos financiados, por el extranjero, no decían nada, nada, hasta la fecha. Es ahora que son muy demandantes de justicia, se volvieron paladines de la libertad, de la justicia. Esto es por homicidio, pero ¿por qué no vemos lo de robo de vehículo también? Mira, mira, mira esto. ¿Reina? Sí. ¿Y de qué le sirven a los ciudadanos las estadísticas? A los ciudadanos, las estadísticas. Pues imagínate. Si viven todos los días. Sí, nada más te voy a poner un ejemplo. Aquí en la Ciudad de México, si tú hoy sales en la tarde, aquí, vas a ver cuánta gente es en la calle. Y si tú vas a las colonias de clase media, media, clase media alta, están los restaurantes, te vas a encontrar muchísima gente en la calle. Lo que no se veía en la ciudad tenía muchísimo tiempo. ¿Sabes qué están llegando a vivir a la Ciudad de México? Europeos, estadounidenses, porque esa es una de las ciudades, bueno, sin duda, una de las ciudades con más cultura y con más historia y de las más bellas del mundo, pero también muy segura. Esto no pasaba antes. Estábamos viendo ahora sobre Michoacán, el dato de Michoacán. ¿Por qué no pones Michoacán? Bueno, ya sé que no te voy a convencer, pero no pierdo nada. No, no necesito convencerme a mí, presidente. No pierdo absolutamente nada y además me sirve mucho para estar informando. Sí, estamos hablando de un estado donde había las autodefensas, las autodefensas. Ahí se creó lo de las autodefensas. Una idea brillante de Calderón y de Peña y Calderón. También. Calderón y Peña. ¿No estarán bajando los homicidios porque está aumentando la desaparición forzada? No, no, pues tampoco. O sea, ya me vas a salir tú con Carmen Aristegui. Bueno, es que hay muchos. Sí, Carmen Aristegui y la otra señora que estaba aquí, la señora Carla, de que estamos borrando a los desaparecidos. Yo todavía no puedo decir eso porque no lo he confirmado, pero… No, por eso, pero es más, creo que mañana vamos a hablar de eso, ¿verdad? Vamos a hablar de eso. Es que es buena esta conferencia porque si no estaríamos en estado de indefensión frente a los medios supuestamente independientes y, desde luego, de los boletines o de los medios o voceros al servicio de la oligarquía corrupta. Entonces, qué bueno que podemos tener este intercambio de puntos de vista. Porque así ayuda mucho, en una de esas nos escucha alguien de los que necesariamente tiene que ir en su automóvil dos, tres horas al día aquí en la ciudad y está escuchando radiofórmula o imagen y pues lo atosigan de mentiras. Entonces, que escuchen que existe otro punto de vista que es el nuestro, porque si no, pues es Carmen Aristegui, es Ciro, es Lore de Mola, es Joaquín… Sí, en eso sí tiene razón, está muy polarizado, muchos a favor y muchos en contra. No, pero estoy hablando de cuatro porque son de los famosos, López Dóriga, pero son todos, 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 todos. Si vemos el Reforma, pon la portada del Reforma de hoy, así, al azar, van a ver, pero así están todos, son honrosas excepciones. Miren, miren, miren el Reforma, temen retroceso sin autónomos. ¿Saben quiénes crearon los autónomos, los del Bloque Conservador y saben quiénes fueron los que impulsaron la creación de todos estos organismos fachadas para simular y permitir el saqueo del país? Los del Reforma, los del Reforma, Junco, papá, o sea, con todo respeto, porque últimamente supe que estaba enfermo y ojalá y te viendes a los… Pero me consta que era de los promotores para crear todos estos organismos autónomos con con el propósito de neutralizar al gobierno, al gobierno legal, legítimo, y crear todos estos organismos al servicio de la oligarquía. Entonces, está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, sí, pero necesitamos tener nosotros el control de los medios de comunicación. Y para eso qué mejor que crear un organismo autónomo, el IFETEL. Y ese IFETEL va a estar al servicio de los monopolios, pero fíjense la paradoja, los crearon para que no existieran los monopolios, para que no hubiesen lo que llaman agentes, agentes preponderantes, puro cuento. Entonces, antes quienes tenían que ver con la comunicación, con los permisos para la telefonía, con los permisos para la telefonía, la Secretaría de Comunicaciones, ya no. Ahora sí, la Secretaría de Comunicaciones quiere poner un sistema de telefonía en sus delegaciones, porque les puede resultar más barato que contratarlo con particulares, tiene que pedirle permiso a la COFETEL. Entonces, ¿no me quites el reforma? Cuando yo planteo de que hay que desmontar esa estructura, porque el colmo es que del presupuesto público, que es dinero del pueblo, les estemos pagando sus instituciones, sus instituciones. Es como lo de la transparencia. ¿Quién promovió lo de la transparencia? Junco, con todo su equipo de reforma, Carmen Aristegui, todos. ¿Hay algo de la transparencia aquí, en esta primera plana? A lo mejor sí, a ver. No, aquí no. Bueno, ni siquiera hubo ni del cambio, tampoco, ¿verdad? Nada. O sea, son temas vedados, aquí no se toca. Ah, sí, 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 sobre esto sí, pero transparencia. Sacó algo el reforma de que usaban las tarjetas, de cómo se llama esta, American Express, que chuchona, para ir a los bares, eso es su creación de ellos. No, absolutamente. Entonces… ¿Ahí qué metodología usó usted para dar, por cierto, este reportaje de los gastos superfluos del INAI, qué metodología usó y qué metodología usó usted para dar por falso el reportaje sobre su hijo Andrés y los presuntos amigos que tiene que se han visto beneficiados? O sea, ¿cómo uno lo da por cierto y otro lo da por falso? ¿Podría poner aquí el segundo reportaje, o acaban de poner el del INAI, podría poner el otro para ver qué es lo que es falso ahí? Sí, 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 sencillamente de que no hay ninguna prueba, te estoy contestando por lo que tiene que ver conmigo. Sí, porque usted lo mencionó, yo no lo había mencionado, pero usted lo trajo a colación. Es que no tenemos nada que ocultar, es que yo no establezco relaciones de complicidad con nadie y no hay ninguna prueba que mi hijo haya participado pidiéndole a la gobernadora de Quintana Roo que le dieran un contrato a un empresario. Es un invento, porque están en contra mía el señor Loret de Mola, porque yo sostengo que el señor Loret de Mola es un corrupto y tengo las pruebas tan sencillo de que hay cosas que en la vida no se pueden ocultar, algunas cosas, sí, la investigación es la que te estoy dando a conocer, la investigación es de que hay cosas como la riqueza que no se puede ocultar. Así es, como el olor de la guayaba. Sí, y otras. Entonces, yo quisiera, y lo he estado emplazando aquí, que nos diga cuánto gana, cuáles son sus bienes, cómo los obtuvo, y le he llegado incluso a plantear que le cambio mis bienes, no sólo los míos, los míos, los de mis hijos, de toda mi familia, con los bienes que él tiene, y no me ha respondido. Pero eso es por lo que a mí corresponde, eso es por lo que a mí corresponde. La metodología es sencillamente de que es mentira, porque no han presentado ninguna prueba. Entonces, lo otro es verdad, porque… Ah, espérame, espérame, eso sí. Porque es verdad lo otro. Eso sí es verdad. A ver, aquí mismo te lo voy a demostrar. A ver, por favor, ¿me puedes ayudar? Porque son afines. A ver, Nancy, a ver. Espérate, porque está interesante. Sí, porque son afines, tiene medios afines usted y tiene medios… Pero ella es una periodista. ¿Ellos? Buenos días. Como tú. Mi nombre es Nancy Flores. No, discúlpeme, no es como yo. Soy periodista de investigación de la revista Contralínea y soy la autora de las investigaciones, no sólo de estas últimas sobre el Instituto de Transparencia, he revelado también los nexos de mexicanos contra la corrupción e impunidad con la Embajada de Estados Unidos. Tenemos las copias, incluso las puedo enviar para que se vuelvan a proyectar aquí de cómo el gobierno de Estados Unidos le paga a esta asociación civil que creó Claudio X. González Guajardo. En el caso de la transparencia, hace unas cuatro o cinco semanas publicamos un reportaje en el cual nos estuvimos investigando más de cinco semanas acerca del uso de las tarjetas American Express. En ese caso documentamos que los comisionados de 2014 a 2016 utilizaban estas tarjetas para justamente pagar sus gastos personales. ¿Qué significa esto? Que incluso si necesitaban comprar despensas, si necesitaban comprar el súper, algunas otras cosas, pagaban con esta tarjeta que es dinero del pueblo de México. Eso también se llevó en casos más extremos a pagar un table dance. ¿Qué es esto? Un sitio dedicado a trata de personas en su modalidad de prostitución. Tenemos las copias, además consultamos durante estas cinco semanas al Instituto de la Transparencia que se supone garantizar el derecho humano a la información. ¿Cuál era la situación de esto? Porque lo habían ocultado desde entonces. Desde 2016 se había solicitado esta información y la única forma de conocerla fue a través de una filtración del propio instituto. No quisieron responder. Es el momento en que Blanca Lilia y Barra Cadena, la entonces presidenta de este instituto, se negó sistemáticamente a responderlo. En aquel momento quien estaba al Frente de Comunicación Social justamente nos dijo que estas tarjetas seguían siendo utilizadas por los cuatro comisionados actuales y que los gastos eran por comprobar. ¿Qué significa para que todo el pueblo tenga claridad que estas tarjetas podrían seguir siendo utilizadas para pagar sus gastos personales con dinero del pueblo de México? Eso es el manejo de estas tarjetas. En el caso del reportaje que acabamos de publicar en cuatro partes, se documenta cómo se les han pagado desde los viajes al extranjero y particularmente nos llama la atención que se hayan pagado viajes a Londres, a París, a Venecia, a Roma, a otros países europeos, incluyendo Tallín, bueno, ese no es un país, Estonia, perdón, pero también a Buenos Aires, donde todo el pleno se iba a Francia, todo el pleno, dejaban al instituto sin nadie. Una de las comisionadas que incluso en la actual sesión extraordinaria denunció que ella misma había presentado ya múltiples quejas y denuncias ante los órganos internos de control y otras autoridades, me explicó, Julieta del Río, la entrevisté recientemente, me ha explicado que en efecto hubo un momento en el que ella rechazó uno de estos viajes internacionales, porque el pleno se iba a quedar sin nadie. Y en este reportaje no sólo es que si el presidente puede explicar la metodología o no, ese reportaje lo hice yo, la metodología es acerca de la investigación periodística, el periodismo de investigación investiga absolutamente a todos los poderes, no sólo al gobierno, porque aquí la idea es simplemente decir el gobierno es a quien hay que ir de frente. Pues no, también hay que ir contra otros poderes, los poderes fácticos. ¿Quiénes son los poderes fácticos? Los empresarios, el crimen organizado, la iglesia, todos los que ejercen un poder sobre nosotros y que nosotros además ni siquiera los elegimos. Por eso hemos investigado también a las asociaciones civiles. En el caso de mexicanos contra la corrupción e impunidad, es una asociación civil que se creó por el empresario Claudio X. González Guajardo, su financiamiento viene no sólo de Claudio X. González, perdón, de Kimberly Clark, que es la empresa de los González, sino además del gobierno estadounidense. Las facturas están, está también toda mi investigación y la investigación de otros compañeros de la revista Contralínea, donde documentamos justamente qué empresarios, qué fundaciones, porque además utilizan esto de crear sus fundaciones para ni siquiera pagar impuestos, están financiando esas investigaciones. Y también aquí yo ya había expuesto otra de las investigaciones de la revista Contralínea, donde mexicanos contra la corrupción e impunidad paga entre 600 mil y tres millones de pesos por cada uno de estos supuestos reportajes. ¿Qué medio, yo les pregunto aquí a los compañeros, qué medio les paga por un solo trabajo, 600 mil o hasta tres millones de pesos? Absolutamente ninguno. Los periodistas, los reporteros estamos en una situación de precariedad a tal punto que se ha tenido que dar seguridad social en un comité donde yo participo para que los compañeros tengan siquiera el acceso al seguro social. Y otro punto que también he documentado y están ahí los informes e incluso podemos poner, no sé si permitan que se pongan algunos documentos, que mexicanos contra la corrupción e impunidad en su código de antiética, porque eso no puede ser código de ética, hasta mayo pasado decía que sus colaboradores, absolutamente todos, pueden aceptar dinero o beneficio económico de terceros por su trabajo dentro de la organización. Eso todos los periodistas lo sabemos, se conoce como chayote y estaba instaurado en su código de ética. Ningún código de ética periodístico acepta el chayote, por lo menos en la letra no lo aceptan. Y en el caso de este último reportaje que se cita, pues podemos ponerlo, tengo todas las evidencias de cómo pagan sus viajes, su comida con dinero del pueblo, hasta seis mil pesos en sus comidas los comisionados del INAI. Ahí no les gusta el periodismo, dicen que impulsan el periodismo de investigación. Cuando se hace uno sobre este otro poder, los organismos autónomos también son poderes y muchas veces son poderes fácticos capturados por la derecha, es el caso del INAI, pues incluso ahí pagan sus comidas con dinero del pueblo, hasta seis mil pesos, porque dicen que estas reuniones no pueden sostenerlas en sus instalaciones. La verdad es que es un abuso. Está muy bien, este es el diálogo circular. ¿Dónde se da esto? En ningún lado. Bueno, reina, nada más falta lo de los drones. ¿Usted puede? Sí, los dos. A ver. Hay afines y hay en contra. Ahora permita que vengan los reporteros que hicieron el otro reportaje para que den su explicación. Que venga. Esas dos partes, presidente. Que venga, que venga, que lo rey, lo invitamos. Cuando yo me refiero a la metodología, me refiero a la metodología de usted para dar por cierto uno y dar por falso el otro. No, a través de pruebas. O sea, es solo su palabra. Bueno, pero esas palabras no las investigó usted, eso lo investigaron ellos, así como el otro lo investigaron otros. Ah, pues que traigan las pruebas. ¿Cómo da usted por falso uno y da por válido el otro? Porque no han presentado pruebas. Justo, la gente debe de leer los dos para que vea, sepan las. Y yo no defiendo ni al INAI, yo tengo mis reservas también ahí y mucho menos a mexicanos contra la corrupción. ¿A quién defiendes? Al pueblo. Yo sí defiendo a la gente. Yo estoy con la gente, presidente. Y ya, usted dijo una vez, defínanse. Así como dice usted, no somos iguales. Yo soy definida desde hace 30 años y por la gente. Sí, pero no hay ningún problema que vengan, que presenten las pruebas. Sí, para que haya las dos partes. No hay ningún problema en eso. Nada más que es muy evidente de que ese periodismo, que lamentablemente predomina en nuestro país, es un periodismo servil, vinculado al poder económico, a la corrupción, a la delincuencia. Entonces, son muy pocos y ese es un problema que se padece, es parte de la crisis, del deterioro, de la decadencia a la que nos llevó el modelo neoliberal o neoporfirista. Son muy pocos los periodistas independientes con ética, cercanos al pueblo verdaderamente y lejanos del poder. Y entonces, yo sí puedo decir, porque llevo ya muchísimo tiempo en esto, de que los cuento, o sea, la mayoría de ustedes y otros más, pero se cuentan con los dedos de las manos y como periodista independiente, pero además de un periodismo no sólo de denuncia, sino de un periodismo que busca la transformación, es lo que hace Contralínea. Para mí es de los mejores medios que existen actualmente. A lo mejor no les voy a ayudar, los voy a perjudicar, pero como mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso, y una de las mejores periodistas de la actualidad es esa compañera, es mi punto de vista. Entonces, ojalá y cada vez haya más periodistas independientes y que se sigan cayendo las máscaras de los que por mucho tiempo actuaban como independientes que pertenecían a la llamada sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones sociales, y en realidad, consciente o inconscientemente, estaban al servicio de la oligarquía. Como otros al servicio del presidente. No, 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 yo nunca le he pedido en mi vida, en mi vida pública, un favor a un periodista. Usted no. Nunca, nunca, nunca. Y conozco la historia del periodismo no de ahora, sino desde los primeros periódicos del siglo XIX y conozco bien sobre ese oficio y por eso tengo autoridad moral. Si no, no estuviese yo aquí, si yo no tuviese autoridad moral, ya me hubiesen destruido. Lo han intentado, lo han intentado muchísimas veces, pero mi escudo protector, aparte de mi conciencia y de mi ángel de la guarda que es el pueblo, es precisamente mi honestidad. Yo creo que la honestidad, dicho sea de paso, es más que la honradez. Entonces, por eso los puedo enfrentar y por eso no me incomoda y creo que además es sano que salgan todos estos temas porque hicieron mucho daño mediatizando, o sea, deteniendo la posibilidad de una transformación en México, simulando de que eran independientes y que no tenían partido, cuando en realidad estaban al servicio de la oligarquía que se dedicaba a saquear, a oprimir, a humillar al pueblo. Entonces, ya eso afortunadamente se está ventilando, se está aclarando y eso es en bien de la salud de la república, de la cosa pública. Entonces, qué bueno que tratamos estos temas. Gracias, presidente. Pero a ver si lo de los drones… Los de los drones. Con su permiso, señor presidente. Sobre los drones, tenemos identificados, se han asegurado, 33 drones a partir del 19 y hasta este año, fueron en el 19, 1, en el 21, 9, en el 22, 12 y ahorita 2023, 11. Estos drones que están empleados con artefactos explosivos se han asegurado 19 en Michoacán, 5 en Guanajuato, 3 en Baja California, 2 en Jalisco, 1 en Chiapas, 1 en Hidalgo, 1 en San Luis Potosí y 1 en Tamaulipas. Ninguno en Sonora, como usted lo citó. Y también una serie de artefactos explosivos improvisados que también se han asegurado en todo lo que se hace de operaciones. Pero este es el número que tenemos en cuanto a… ¿Es grave ese problema general en México? Digo, bueno, en estos… Yo nomás había mencionado Michoacán y Guerrero, pero parece que… Lo dijo Sonora también. No, Sonora dije lo de los… Pero sí es grave. Lo de los que la gente acude a los grupos para… Sí, es grave. Para obtener justicia. Para lo que es la seguridad del Estado mexicano y para las fuerzas que participan en esta parte de la seguridad. Y ha estado clasificado de esa manera que se mandó una iniciativa ya para atender esta situación de los drones, del uso de drones por parte de la delincuencia con el fin de atacar a las fuerzas de seguridad. Eso está ya en el Congreso, pues eso es en relación a la gravedad y a la importancia que se le da a esta parte. ¿Y qué tan grave es el otro problema de que… Bueno, yo tengo razón de Sonora, pero en Guerrero leí una nota que en Guerrero también lo estaban diciendo la gente, que acuden a la delincuencia, no reportan los delitos a la policía, porque acuden a la delincuencia por una… porque, entre comillas, les hacen una justicia más pronta. Eso ya se lo contestó el señor presidente. Entonces, usted no sabe de eso. Sí, pero como yo te dije, Reina, no es algo generalizado. Se puede estar presentando en algún lugar, pero lo que estamos buscando es que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos en todos lados. Muy bien. Nada más una… ¿Qué les parece si ya… Bueno, ya. Vámonos al desayuno. La fecha de jóvenes construyendo el futuro, hay gente que está escribiendo, presidente, que de la beca de noviembre no se les ha pagado. Entonces, están muy inquietos. No, yo ahora lo digo. A ver, lo comentas tú. Sí, tienes razón, tienes razón. Sí, con su permiso, presidente. Pues bueno, informar y decirle a los jóvenes, general, que el programa siempre ha mantenido la regularidad, así la cobertura de los pagos todos los meses que a los jóvenes tienen en su participación. Son así cubiertos. Decirles que se tiene también ya prevista la cobertura de este pago para el día 15 de diciembre y va a mantener así la cobertura de todos los meses. Entonces, decirles a todas y todos que no hay, digamos, sino la continuidad y cobertura de todos sus pagos con regularidad. Perfecto, gracias. Así es. Y también vendrá evidentemente la de diciembre. Y también, como ya comentamos, en el mes de enero se va a actualizar el monto, porque en este año están recibiendo seis mil 310 pesos correspondientes a los meses, como les digo, de noviembre y diciembre. Y ya para enero serán de siete mil 572 pesos la cobertura del programa. Gracias. 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 Pasado mañana se empieza a pagar, ya. Y otra buena, otra buena, otra buena, ya lo explicó, pero es mejor despacito, no hablar de corrido. Bueno, ¿cuánto recibían los jóvenes hasta ahora? ¿Cuánto reciben? En este año seis mil 310 pesos. Seis mil 310 pesos, seis mil 310, los jóvenes construyendo el futuro. Que antes, ¿saben cómo les llamaban? Ninis. Eran lo único que hacían los oligarcas corruptos. Bueno, ¿ahora cuánto van a recibir? Siete mil 572. Siete mil 572. Entonces, esa es la buena noticia. A partir de enero se incrementa. Bien, entonces, es para terminar con buenas noticias. Gracias. ¿Cómo? Vaya al informe de la ministra Piña mañana. Va la secretaria de Gobernación, va la secretaria de Gobernación. Bueno, yo voy hoy a Acapulco, vamos, mejor dicho, todos los que estamos aquí, porque seguimos trabajando, se va avanzando muy bien, ya estamos en la etapa de construcción de las viviendas. Y vamos a eso, vamos a evaluar. Y de una vez también les informamos que en ocho días la conferencia va a ser en Acapulco. O sea, vamos hoy y regresamos el miércoles de hoy en ocho. Vamos a estar en la conferencia en Acapulco para seguir trabajando. Lo otro que me preguntaste es, ah, y mañana nos tenemos que ir a Campeche porque el viernes vamos a inaugurar el Tren Maya de Campeche a Cancún el viernes. Y el sábado vamos a terminar ya de poner a operar a toda su capacidad el acueducto del cuchillo 2, ya para cinco mil litros por segundo, lo cual va a significar que no le va a faltar agua a Monterrey y a la zona conurbada de Nuevo León en seis, ocho años más. Es una gran obra, son cinco mil litros por segundo adicionales, lo que ha significado este acueducto que se hizo en un poco más de un año, también en un tiempo récord, con empresas de Nuevo León que ayudaron 10 empresas, se dividió el acueducto en 10 tramos, también los proveedores de acero para los tubos, desde luego ayudó mucho con agua, la comisión del agua, los ingenieros militares que estuvieron a cargo de la supervisión de toda la obra. El gobierno del estado, el gobernador Samuel García, que estuvo pendiente, va a estar ahí, creo yo, el sábado que vamos a inaugurar ya el cuchillo. O sea, el viernes vamos a inaugurar el tren de Campeche a Cancún y el sábado el cuchillo y vamos también en la tarde a inaugurar un regimiento de caballería en Nuevo Laredo, una gran instalación que va a servir para proteger y dar seguridad a quienes van a trabajar en la aduana, porque ya las instalaciones nacionales de la aduana de México van a estar en Nuevo Laredo y se están construyendo. Entonces, eso es lo que tenemos. Bueno, les adelanto también, el lunes vamos a inaugurar la presa de Santa María en Sinaloa, en el Rosario, en Santa María. Es una gran obra que se va a inaugurar el lunes. Entonces, y así vamos a seguir, adelante, mañanera, pues sí, mañana. Ah, sí, aquí, aquí y ya luego nos vamos a la inauguración. Sí, mañana aquí, mañana aquí, el viernes, es en Campeche. Están invitados todos. Sí, todo el recorrido de Campeche hasta Cancún, nada más vamos a parar en Mérida porque va a inaugurarse el gobierno del estado, impulsó un sistema de transporte eléctrico en Mérida y se va a inaugurar, lo va a inaugurar el gobernador y lo vamos a acompañar. Pero eso es una obra del gobierno del estado. ¿Qué va a ser el informe de Tezcatitlán? Había dicho que iba a… El informe. Ah, sí. ¿Va a seguir el cuartel de la Guardia Nacional que está pidiendo la gente? ¿Sí se confirma que era gente? ¿Por qué no les informa lo de Tezcatitlán? Bien, ahí en el municipio, en el área se tiene personal del Ejército, de la Guardia Nacional, ahorita cubriendo la seguridad, pero va a haber de manera permanente una compañía de Guardia Nacional. Estamos en el proceso de ubicar el terreno, de conseguir el terreno para poder iniciar la construcción. Asimismo, estamos viendo la posibilidad de toda la parte sur del Estado de México, colindante ahí con Guerrero, con Michoacán, establecer un número importante de Ejército y Guardia Nacional a través de la creación de un mando especial que estará enfocado directamente a la seguridad de toda esa área del Estado de México con sus colindancias. Entonces, ya estamos avanzando en eso. Quizá a final del mes ya tengamos identificado la manera en que haremos o pondremos en práctica este plan y ya también quizá estemos ya iniciando la construcción de la compañía de la Guardia Nacional. ¿Cuánto número de compañía? 120 elementos es cada compañía y el mando especial no lo tenemos definido todavía la cantidad, pero deberá de ser entre 500 a mil hombres, dependiendo de lo que saquemos en el estudio, lo que vamos a cubrir en esa parte sur del Estado. La familia ha sido recibiendo amenazas, se confirma que era gente de la familia Michoacán a los que lo estaban extorsionando y se ha habido más detenidos, por favor. Sí, la familia Michoacán es la que está presente, ya no han recibido amenazas ahí. Precisamente es la actuación de toda la fuerza que está ahí, es Ejército, Guardia Nacional, está la Fiscalía del Estado y también está la Policía Estatal. Es un trabajo que se está haciendo de manera conjunta para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Sí, está en cero, no hay presencia ahorita en ese punto de la delincuencia, pero sí se están haciendo trabajos para ubicar a los delincuentes que están ahí en el área. Y bueno, también pedir el apoyo de la población para la obtención de información que nos lleve a la localización también de estos grupos. Eso es sumamente importante. Pero sí se está trabajando y sí se ha reducido ahorita la presencia y amenazas. Las represalias que dice la gente. ¿Cuántos elementos hay actualmente? Tenemos aproximadamente 650 de nosotros y creo que son 150 de la Policía Estatal y 50 de de la Fiscalía del Estado, son los que están presentes ahí en el área para coordinar todos los esfuerzos. Y está el comandante de la zona militar, de la 22 zona militar con sede en Toluca, que es el que está coordinando ahí todos los trabajos que se están haciendo por las fuerzas de seguridad. Sí, ahí está la Fiscalía, ahí está la Fiscalía del Estado que está haciendo toda la parte de investigación y que bueno, todos estamos apoyando al trabajo que está también desarrollando ellos. Bueno, ya, digo, mañana es que vamos a seguir, vamos a seguir hablando. Sí, pero no tenemos ya, ¿cómo es que dicen ustedes? Sin lista. Sí, lista.